Me va mal. Y voy a seguir con mi autocrítica. Yo tengo muchos defectos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho beber. Me gusta beber alcohol. Sí, porque me malentono. Le toco el culo a una, le guillo un ojo a otra. Me dice mi madre, José, siéntate a cenar, deja en paz a tus hermanas. Esos piropos que decimos, ¿verdad? Cuando vamos borrachos, cuatro de la mañana, y decimos esos piropos. Ese piropo que es una gran verdad. Que pasa la chavala y la dice, sí, en lo que no se va a aguantar, en lo que no se va a aguantar. Y ya llegan de la amiga y te ha dicho un piropo. Y dice, no, pero tenía razón. Y me gusta el de las seis de la mañana, los tíos, que con dos palabras, todos borrachos, decimos tanto. Pasa la chavala y la dices, vamos ahí. Que no te la ligas, pero se la preparas a otro. Yo no sé, haces algo, haces algo. Mueves el ganado. Si no vais a beber, no salgáis con los colegas, porque la gente que bebe y se emborracha ha hablado otro idioma. Solo se entienden entre ellos, punto. Yo he visto un grupo de borrachos, uno se queda atrás, otro se gira y dice, ¿qué? ¿De qué de qué? ¿Tienes como te veo ahí? Y ese momento guapo de la borrachera, siempre viene un colega tuyo con otro cogido del hombro. Y dice, José, díselo tú. Él no es. Y dice, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!